Y en conjunto aprovecho de saludar a mi queridísima amiga que me va a acompañar el día de hoy, dentro de los próximos días, Soledad Oneta, que está conmigo aquí en Mucha Vida. José, muchas gracias revisando esto. Pero, oye, ¿puedo hacer una pregunta? Ha pasado tanto tiempo desde que no estoy en esta pantalla de esta hora. ¿Dónde está mi Simón Olivero? Simón, mira, la verdad es que Simón yo debo... ¿Qué hiciste con Simón Olivero? Ha sufrido mucho esta semana porque estuvo muy preocupado de un desafío que tenía. Estuvo muy, muy metido en ese desafío. Yo he tratado de ayudarlo lo más que he podido. Ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor. Porque yo creo que... Yo podría haber sido un súper buen coach de Simón Olivero en ese desafío que tiene con un programa del canal. Pero bueno, mira, estuvo ayer conmigo aquí en el estudio y hoy día como es un hombre multifuncional, porque debe ser de los hombres más multifuncionales de Mega, lo cual yo admiro porque yo como tengo una sola neurona, yo no entiendo cómo Simón Olivero puede estar aquí y después sale al terreno y lo hace igualmente bien. Simón Olivero, muy buenos días. Estás ahí en Los Leones. Gusto el saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido José Soledad? I love you. Me dijeron que me pusiera al lado de José. Oye, chiquillas. Oye, escúchame. ¿Me escucha? Sí. ¿Ahora sí? ¿Qué? Que me dijeron que me pusiera al lado José, pero dame un beso primero. Dale un beso, mira. Mira así. Hola, Juan. Buen día, gracias. ¡Ah! Es que labio perruí, como le dice la cara. Rojo carmesí. Rojo carmesí. ¿En qué andas? ¿En qué te tienen a esta altura de la vida? Estamos con lo que venga, básicamente. Uno ya no le hace asco a nada. ¿Por qué te ríes, pelado? Es verdad, es verdad. Muy bueno. Muy cortito. Antes de irme a la información, ustedes saben que yo debuté en Canal 13, donde la sola era a mi señor en ese entonces. ¿Ustedes saben con quién hice mi primer móvil en el departamento de prensa, Canal 13? A ver, ¿con quién será? ¿Saben? Puede ser la Sole, no sé. ¿Puede ser la Sole? Con Macarena Puy Redón, pero quería decírselo a Sole porque también era parte de ese canal. ¿Puede ser la Sole?